Acusada Laura por la ciudad Va escondiendo entre la ropa su male Sangrando por las heridas Que la espina de la ira fue marcando su piel Sin dinero y sola para escapar De ese hombre que promete matar Su libertad y su alegría Peligrosa pesadilla y su forma de amar Y romper con él Un abismo hay que recorrer Cuando un ángel negro en su portal La despierta con su maldad Y romper con él Con sus golpes y besos de miel Que derroban su ansia de luchar Castigando su voluntad Laura siente que ya no puede más Dios acaba con esta brutalidad Pidiendo ayuda a su miedo Hola, buenos días Bienvenidos, bienvenidas y gracias por asistir a esta convocatoria De concentración en contra de la violencia hacia las mujeres Ya vamos a comenzar el acto por lo que rogamos silencio a partir de ahora Comenzamos con el homenaje a las víctimas mortales en España este año, en el 2011 Y este acto se va a hacer gracias a la colaboración del alumnado del Instituto Aricel de Albolote Y gracias también a la colaboración de la Asociación de Mujeres Amefa y de otras mujeres del municipio Pues comenzamos con el acto de homenaje a las víctimas mortales Ana María Sánchez, 49 años WL, 26 años Carmen JN, 54 años María Jesús Rufas Gravisado, 74 años Mujer asesinada, 34 años, Cartagena JMM, 43 años RMF, 44 años CCT, 46 años Mujer asesinada, 11 de febrero de 2011, Barcelona Susana María G.A., 37 años Monserrat M., 44 años Mujer asesinada, 32 años, Valencia Mujer asesinada, 30 años, Córdoba Marilyn Wilson, 52 años NCC, 62 años Purificación AV, 44 años Mujer asesinada, 4 del 4 del 2011, Torrejón de Ardoz Yanela Z.C., 22 años Mireira Roma Blasco, 29 años Mujer asesinada, 6 del 5 de 2011, Gerona Arancha EN, 30 años Marisol Consuelo TC, 19 años Gloria García Martínez, 19 años Mujer asesinada, 29 años, Córdoba Rosa Galera Martos, 28 años MBC, 42 años IAS, 64 años Mujer asesinada, 82 años Rosario Román de la Fuente, 55 años A.P.C.T., 28 años Julia F., 30 años Mónica Carrion Remacho, 19 años Elena F.D., 26 años Giovanna Silva D'Afaria, 38 años Fructuosa L.J., 70 años Daisy Mendoza, 36 años Caridad P.D., 75 años Sofí Ludet, 36 años I.V.S., 49 años Mujer asesinada, 71 años Lucía M.G., 47 años Clementina M.G., 38 años Esther Orti, 47 años Mujer asesinada, 39 años Valencia Salud García Caparrós, 41 años Yobón A., 78 años Cristina González, 39 años Mara Serigeli, 37 años Mujer asesinada, 29 años Asturias Euris Agbotaen, 38 años Nuria Orol, 24 años Tatiana, 29 años Sabrina Cortés, 32 años Avellaneda Núñez, 17 años 55 han sido las mujeres asesinadas a 25 de noviembre Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad A continuación vamos a dar paso a la lectura De los centros de enseñanza y distintas asociaciones y mujeres del municipio Comenzamos con el Colegio Abadía Con el alumnado de sexto Sí Ah, pues bueno, de quinto Yo no quiero violencia Quiero vivir en paz Quiero amar y dialogar Porque donde hay violencia hay sufrimiento Y hay un corazón roto Puede haber muerte o la guerra Todos deseamos vivir tranquilos y ser felices Voy a hablar de la esperanza Ya mis palabras no son mudas Entre todos van sonando más fuerte Estoy harta ya que oscurezca mi sonrisa ¿Qué es la paz si nos peleamos y nos odiamos? Cuando haces la paz te sientes muy bien Pero si algo te sale mal Puedes solucionarlo Hablando No matando Y no peleando La violencia de género La violencia de género es el tipo de violencia física o psicológica Ejercida contra una mujer u hombre La violencia que se ejerce contra una mujer Está a la orden del día en la sociedad en la que vivimos Y la violencia que ejerce una mujer sobre un hombre Está menos visto por el tema de sentirse ridiculizado por sus amistades o compañeros de trabajo Todo acto de violencia basado en el género tiene como resultado daño físico, sexual o psicológico Incluidas las amenazas, la coerción o la privación de libertad La violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer Es consecuencia algunas veces de la histórica posición de la mujer en la familia El que tenía todo el poder de decisión eran los hombres Quedando carentes de planos derechos como personas La violencia contra la mujer u hombre presenta numerosas facetas Discriminación, menosprecio, agresión física o psicológica y el asesinato El siguiente texto corre a cargo del alumnado del colegio TINAR de sexto de primaria Manifesto contra la violencia de género Cuando hablamos de violencia de género nos referimos al maltrato del hombre hacia la mujer Cada vez hay más mujeres muertas Sin olvidarnos de las mentes que se han aprovechado del machismo para favorecerse a sí mismos Desde hace generaciones se han tratado como esclavos a otras culturas y a las mujeres en particular Algunos piensan que es fácil de remediar Pero no es así, se ha convertido en un hábito Hace ya mucho tiempo que la mujer ha sido menospreciada por el hombre Aunque si no hubiera habido una madre que lo engendró en su vientre, que lo crió y que lo cuidó Él no existiría ¿Qué sentiría ese hombre si maltrataran a su madre? El que pega a su mujer no solo hace daño físico y psicólogo a ella Sino también a hijos y a toda su familia Si nos educaran a todos por igual, olvidaríamos nuestras diferencias Habéis pensado alguna vez ¿Son iguales las habitaciones de los niños a las de las niñas? ¿Y la ropa? ¿Y los juguetes? Esto genera desigualdades, que acaban en conflictos, en modo de violencia de género La discriminación y el maltrato freñan el desarrollo y la independencia de las mujeres Y con el corazón en un puño, espero que con nuestras generaciones esto cambie Porque el argumento de un libro no se juzga por su portada Si en la pareja no hay respeto, todo irá mal Por eso es muy importante que cuando nosotros elijamos una pareja Huyamos del sexismo, de los celos y del agobio constante Debemos elegir bien y tratar a todos por igual De verdad pienso que me daría vergüenza ir por la calle y pensar que he sido un cobarde Si eres valiente, te irás y ella dejará de sufrir Matar no soluciona nada En cambio, hablar y dialogar lo soluciona todo Si te maltratan, cierra la puerta al maltratador Elige vivir Llévanse los 16 de inmediato La siguiente lectura corre a cargo de la Asociación de Mujeres Amefa Que no te corten las alas ¿Qué te pasa? Te ha pegado ¿Y tú dices que te quiere? Mujer, despierta Ese que está a tu lado no te quiere Tiene miedo y es cobarde Te pega, te insulta Pero no es hombre ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a despertar? Claro Te ha prometido ¿Qué? ¿Que no volverá a tocarte ni insultarte? ¿Te lo has creído? Claro Con su cara de niño bueno Viene cariñosamente y te pide perdón ¿Y tú qué? ¿Te lo crees? ¿Seguro? Júramelo por tus hijos ¿No son lo que tú más quieres? No No, tú y yo lo sabemos Que no cambia ni cambiará Mujer, despierta Que no te corte las alas Que no te cambie tu sueño Que no te quite la vida Hasta hoy has hecho todo lo que él ha querido Ya va siendo hora de ser libre De ser tú Camina con paso firme Hoy es el día Beatriz Sánchez nos va a leer otro relato de una historia de una chica asesinada María tenía una hija Nació de su tercer y último parto Después de haber dado a luz a dos varanes Que ya estaban creciditos El nacimiento de una niña Fue un regalo para todos Marta llegó al mundo una mañana de primavera Entre los gritos parturientos de su madre El júbilo de su padre Y los saltos de alegría de sus hermanos Por fin tenían una niña Se crió protegida Con todo el amor El mimo y los caprichos que la familia se podía permitir Marta crecía sin problemas Fue una niña feliz No destacaba en nada No era muy guapa Ni era muy fea Ni muy alta Ni muy lista No era la más simpática de sus amigas Ni pretendía serlo Tampoco tenía ningún defecto relevante Nada fuera de lo normal De carácter dulce De carácter dulce Risueña Obediente Cariñosa Quizá un poco tímida No era brillante Especial Pero era la niña animada de su padre La princesa de su madre El juguete de sus hermanos La alegría de sus abuelos Era la tía de sus sobrinos La prima La amiga La compañera La alumna Marta era una mujer joven Llena de vida Con ganas de hacer cosas Estudiar Viajar Divertirse Crecer Prosperar Amar Le gustaba cantar No lo hacía muy bien Tampoco muy mal Cantaba como era ella Sin pretensiones Desafinando a veces Pero la casa de sus padres Se llenaba de alegría Cuando su voz resonaba En cada rincón de su hogar Marta creció Se hizo una mujer Casi Pues solo contaba 19 años Cuando conoció a su verdugo Marta dejó de estudiar De reír De hablar De soñar Marta dejó de cantar Por los rincones de su hogar Se oían sus gemidos ahogados Sus pasos insomnios Alta hora de la noche Sus lloros entrecortados Cada vez que contestaba La llamada de su torturador La chica alegre y cantarina Se había convertido en una sombra En su cara Ni muy guapa ni muy fea Se apreciaban profundas ojeras Tristeza en su mirada Rastros violetas y morados En su delgado cuerpo Que ella trataba de disimular Maquillando su vergüenza Su familia Se opuso a esa relación Tajantemente Trataron de convencerla De protegerla De nada sirvieron Los lloros de su madre Los ruegos de su padre Las advertencias De sus hermanos Los consejos De su mejor amiga Después de un calvario Que solo las personas Que hayan vivido Ese infierno Pueden entender Marta se fue con él Y nunca más Regresó Una noche La policía Se personó En casa de sus padres No hizo falta Que hablaran María y su marido Se abrazaron Desolados Rotos Su niña Había muerto Había pasado Solamente un año Desde que Marta Abandonó su hogar Para no regresar María Enterraba hoy A su hija Se iba Una mañana De primavera Entre los gritos De dolor De su madre Los lamentos De impotencia De su padre Y la rabia salvaje De sus hermanos Mientras le daban El pésame María En una letanía Interminable No dejaba De repetir Entre sollozos No es justo No es justo No es justo Era mi hija Marta dejó De existir Sus sueños Sus ilusiones Su vida Había sido cegada A manos de un hombre Que un día Le dijo Que él amaba Ya para finalizar Toñi La concejala De igualdad Va a efectuar La lectura Del manifiesto Institucional Que se ha elaborado En esta ocasión Hoy 25 de noviembre Día internacional Para la eliminación De la violencia De género Queremos unir Nuestra voz A la de todas Las mujeres Y hombres Que desde cualquier Lugar del mundo Están manifestando Públicamente Su repulsa Contra la violencia A las mujeres Y mandar un mensaje A toda la población La violencia La violencia Contra las mujeres No es cosa De otro Es responsabilidad De todos y todas Un 25 de noviembre Más Un año más Estas mismas palabras Las expresamos El año anterior El otro Y el anterior A este Y así Hemos perdido La cuenta De cuántos años Pero la pregunta No es cuántos años Llevamos Sino cuántos años Más nos quedan Cuántos años Han de pasar Para que alguien O algo Haga que nos podamos Reunir en esta plaza Para declarar El cese definitivo De la violencia Hacia las mujeres La entrega De la arma Y la disolución Del patriarcado Son muchas Las declaraciones De principios Leyes Recursos Y esfuerzos En la lucha Contra la violencia A las mujeres Sin embargo Las estadísticas Siguen lanzando Datos alarmantes En cuanto al número De víctimas mortales Y número de denuncias Entre el año 2003 Y noviembre de 2011 Han sido asesinadas Por sus maridos Compañeros Novios O exparejas 619 mujeres En España Y a todo ello Se le suma La preocupación De la edad Cada vez menor De los agresores Y de sus víctimas Pese a todos Los avances Se sigue vulnerando Derechos fundamentales De todas las mujeres Que se sufren Solo por el hecho De serlo Que la violencia De género Desaparecerá Cuando las mujeres Ya sean jóvenes O adultas Dejen de ser Ciudadanas De segunda Y participen De forma igualitaria En esta sociedad Solo Asumiendo Una responsabilidad Tanto individual Como colectiva Podremos hacer Desaparecer La mayor lacra Que existe En nuestra sociedad En la actualidad La inmensa mayoría De hombres Permanecen pasivos Ante el problema De la violencia De género Hay una idea Generalizada De que este Es un problema Fundamentalmente De mujeres Entre muchos hombres Está extensiva Está extensiva La idea De que no es suficiente Con no ser un maltratador Esto genera pasividad Y permisividad Ante los malos tratos Queremos Que a la opinión pública Especialmente A la masculina Llegue claro El mensaje De que hay hombres Que están organizándose Y trabajando Para la lucha Contra la violencia De género En el convencimiento De que es un problema Que nos afecta A todos Y a todas Y bajo el principio De que la violencia Nunca es una cuestión De ámbito privado Los hombres violentos Deben encontrarse En frente Con otros hombres Que no admiten Ningún tipo de complicidad Y que manifiestan Su tolerancia cero Ante estas situaciones Basta de silencio Basta de complicidades A veces Las complicidades Se dan en pequeñas cosas En alguna broma Algún gesto Algún chiste Una actitud Ante una mujer Que pasa cercana La violencia de género Surge Desde los valores Patriarcales Y tiene su caldo De cultivo En los pequeños Actos cotidianos Que la fuerza De la costumbre Nos ha llevado A admitir Y ante los que Tenemos que revelarnos Como lo que es Realmente La semilla De la discriminación Y la violencia Los hombres Se tienen que Concienciar Sobre la necesidad De su implicación Activa En la lucha Contra los malos tratos Es necesario Que las nuevas Generaciones de hombres Nuestros niños Adolescentes Jóvenes Cuenten con referentes Positivos Que les ayuden A identificar La cultura machista Como se transmite Y los efectos Que produce Es necesario También Que los hombres Adultos Que se planteen La convivencia De un cambio Cuenten Con el referente De otros hombres Que les ayuden En este proceso Expertos Y expertas En violencias De género Inciden Año tras año En sus discursos En la importancia De la educación En igualdad Para erradicar Las desigualdades Históricas Entre hombres Y mujeres Consecuencias negativas Que tiene el sistema Para los hombres O futuros hombres Esto nos debería Hacer reflexionar Sobre la importancia Del papel Que debe desempeñar Toda la sociedad Ya sea desde La familia La escuela El grupo de iguales Las instituciones Fomentando valores Como el respeto La igualdad Y la tolerancia Por todo ello Manifestamos que Todas las personas Las instituciones Tengamos un compromiso En la eliminación De la violencia Hacia las mujeres Emplazamos A los hombres Igualitarios A que se posicionen Públicamente Con su implicación Activa En favor De la igualdad Y en contra Del machismo Y la violencia Y especialmente A los hombres Con dimensión pública Nuestro apoyo Y solidaridad A las mujeres Que están padeciendo Toda clase De violencia De género Exigimos A los poderes Públicos Que no deben Permitir que la crisis Afecte a los presupuestos Para trabajar Las políticas De igualdad Y la educación En valores Y por tanto Declaramos Nuestro compromiso Con la igualdad Y nuestro convencimiento En seguir en la lucha Por la eliminación De la violencia De las mujeres Aplausos Ahora Vamos a guardar Un minuto De silencio Por todas Las víctimas De silencio De silencio De silencio De silencio Gracias. Y ya simplemente para finalizar este acto quiero darle las gracias a todos los centros educativos que han participado en esta manifestación, en esta concentración, a las asociaciones de mujeres y a todo el mundo que estáis aquí por vuestra asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.